Ok, entonces, repasando el API que hicimos ayer, simplemente agarra dos rutas que tienen definidas ciertas estructuras dependiendo de la identidad y esas rutas las asigna hacia una ruta secundaria que sería Security y Things. De esa forma nosotros podemos separar entidades como que si fueran carpetas. Ahora, lo que vamos a continuar haciendo el día de hoy es realizar las diferentes acciones para una entidad en específica. Por ejemplo, en Things, en este momento, lo único que tenemos es simplemente a la entrada una consulta que devuelve todas las cosas que están ahí metidas. ¿Ok? ¿Sí me voy a explicar aquí? Ahora, ¿se acuerdan? En MySQL, bueno, en cualquier base de datos relacionadas, ¿qué significa esto? CRUD, CRUD. ¿No se acuerdan? Lo regresamos a negocios. ¿Cuáles son las cuatro operaciones en base de datos que yo puedo hacer? Crear, que es el insert. Leer, que es el ruido. Insertar es crear. Eliminar, que es el delete. Y actualizar, que es el delete. ¿Ok? Eso es lo que significa el CRUD. O sea, cuando estamos hablando de un mantenimiento de una tabla, estamos dispuestos a hacer esas cuatro diferentes operaciones. ¿Ok? Normalmente, en un API, la lectura no requiere de pasar parámetros más que parámetros que determinen los filtros que se van a utilizar y la proyección que se va a utilizar para extraer la información. El crear requiere de que yo le envíe datos. El actualizar requiere de que yo le envíe datos. Y el eliminar requiere también que se le envíe datos. Pero estos datos, solamente, posiblemente sea solo la llave para poder extraer el documento que se va a eliminar. ¿Correcto? Entonces, para la especificación que nosotros vamos a usar, que es una especificación REST. Con la especificación REST, me dice de que debo de utilizar los métodos específicos que establece HTTP, bueno, perdón, sí, HTTP, para poder realizar acciones en los recursos que se manejan. El primero ya lo manejamos, que es el método GET. ¿Qué hacemos con el método GET? ¿Qué hacemos hasta ahorita? Simples consultas. O sea, aquí el GET es la parte del READ o lectura. ¿Qué otro método tenemos en HTTP? Cuando enviamos datos de un formulario en PHP, ¿qué usamos? ¿Qué método? Método POST. El negocio web lo usamos porque era el método más común, más sencillo. Pero el método POST, en el protocolo, bueno, en la especificación REST, establece que es para crear. Entonces, estamos hablando de que este es el C del CRUD, que es el insertar. Luego, HTTP establece mínimo, bueno, en la última especificación oficialmente tiene hasta 16 diferentes métodos que se pueden hacer con los recursos, de los cuales nosotros solo ocupamos 4, ya tenemos 2. Para modificar, HTTP establece el método POST, que se usa para actualizar, y establece el método DELETE, que, como establece la palabra, se usa para hacer un DELIT. Ok. La ventaja de todo esto, y lo bonito de todo esto, es que Express ya, por sí solo, me da los métodos para poder manejar cualquiera de estas peticiones HTTP. Cuando nosotros declaramos router.get, automáticamente le estamos diciendo a Express, a nuestro web server, que solamente va a responder a peticiones de tipo GET HTTP, en esa ruta. Si a esa ruta yo le mando una petición tipo POST, me va a tirar de que no encuentro el recurso. Si, y podemos hacer la prueba. Para eso ocupamos POSTMAN. POSTMAN es una herramienta que me permite hacer pruebas específicamente de web service API, en donde yo le puedo establecer las rutas que vamos a hacer las pruebas, con los parámetros con los que vamos a hacer las pruebas, sin necesidad de crear el cliente de antemano. O sea, es como un cliente bien genérico. Con POSTMAN, que es como un electróncito ahí medio raro. Me va a permitir hacer varios elementos. Yo creo que voy a trabajar es crear un nuevo request. Entonces voy a cerrar todo lo que ya tengo, porque me quedarán abiertos un montón de cosas que no ocupo. Ok. No tengo nada, entonces me abre un request vacío y observen. En el request, el primer elemento antes de escribir la URL, es el método que se va a utilizar. Y aquí están los diferentes métodos que me permite HTTP, si se fijan hay bastantes. Y lo que nosotros vamos a usar son GET, POST, PUT y DELETE. Estos son los únicos cuatro métodos que vamos a utilizar. Hasta ahí hay alguna consulta. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los cuatro métodos? Para crear uno nuevo. Para crear uno nuevo. ¿Qué método voy a usar? Para crear uno nuevo. Para crear, POST. Para eliminar, delete. Para actualizar, PUT. Y para obtener, GET. Ya después de unos cinco minutos le voy a volver a preguntar. Pues si no, se le va a olvidar y esto es bien importante. Ok. Y de hecho, lo sé que ahí nadie me respondió. Que sea, escríbeme en el chat. Ok. Entonces, en este caso vamos a hacer la primera prueba. vamos a hacer un GET. El protocolo que vamos a usar, déjenme ver si ya lo estoy corriendo primero. No. Ahorita lo voy a correr con NOT NONE. Listo. Ya está corriendo la aplicación. Entonces, en el POST, le voy a poner HTTP, dos puntos, pleca pleca, localhost, dos puntos, tres mil. Luego que vamos a trabajar con API. Y en el API tengo el GET ya funcionando de things. ¿Cierto? Entonces, le hago un envío porque no hay ningún parámetro ni nada. Y PULSMAN me tiene que devolver el resultado de lo que está mandando de regreso la aplicación. Y si se fijan, PULSMAN me da ya un formato bastante elegible del objeto JSON que yo estoy enviando. Listo. Preguntas aquí. Ahora, voy a hacer y adrede, voy a cambiar el método para que vean lo que sucede. Si yo envío la misma ruta por método POST, automáticamente me tira que no se encontró. 404. ¿Por qué no se encontró? Simplemente porque no he declarado una ruta que vaya a manejar el método POST de ese elemento. Eso es lo que vamos a crear en estos momentos. Ahora. Perdón. Lo está corriendo el programa. Ok. Entonces. ¿Cómo declaro una ruta para manejar el método POST? Si para manejar el GET uso el método GET, para manejar el método POST, ¿qué uso? El método POST. Y tiene exactamente los mismos parámetros. El primer parámetro es la ruta que se va a manejar. Y el segundo parámetro es la función que va a manejar esa petición. Entonces el primer parámetro, digamos que va a ser exactamente la misma, la pleca. Y la función que vamos a trabajar. Siempre les recomiendo poner en un comentario donde termina, porque al final esta función se puede convertir algo larga y no sé a donde se ha terminado o no. Entonces siempre es bueno ponerle el comentario al final. Aquí, los parámetros que vamos a usar, ¿cuáles son? request, response de respuesta y siguiente. En el periodo pasado surgió algo bien chistoso. Y no entendía hasta hace poco. De repente, cuando mencionaba sobre el NEXT en la función, había un personaje ahí que solo se sentaba a reír suavecito. Y empezaba a cantar una cuestión y decía, thank you, no sé qué. Hasta ahora que escuché la bendita canción, creo que es Ariana Grande. Dios, no puede ser. Pero bueno, se le quedó por lo menos, no me falló en esa parte en el examen. Así que, se los menciono para que sea algo divertido. ¿Y la parte del POST? El POST es específicamente para crear. Aquí vamos a crear recursos. Entonces, por los momentos no vamos a hacer nada. Solo vamos a responder de que se está manejando esto. Entonces, vamos a tirarle un status 200. Y vamos a devolverle un objeto, digamos un message, que diga, entró en el POST. Ok. Ahí les vamos bien. ¿Sí? Entonces, ahora, como estoy trabajando con Osmo, ya se me recargó la aplicación. En POST, más fácilmente puedo venir. Voy a volver a hacer el envío, método POST, hacia la misma ruta. Y en vez de que me aparezca el 404, voy a esperar que me aparezca el mensaje que acabo de manejar. Ok. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Al mismo? Happy Things Pleca. La Pleca. Ok. Enséñame dónde está corriendo. Me lo he tirado un 500, POST. Vamos a ver el código. En POST. En POST. En POST. es status, no es status error de Spanglish ok ahora vamos a ver que sucede si yo quiero actualizar un recurso, que método debo de usar put en put en http estamos hablando de put y el método es exactamente el mismo exactamente el mismo como de otro un poquito actualizar y hay un solo cual sería el método para trabajar la eliminación de un recurso si se fijan la declaración de la ruta son bien sencillas entonces prácticamente con cuatro rutas yo puedo tener todo el manejo de una entidad completa cuando hablamos de una entidad puede ser una tabla, puede ser una colección de una base de datos documental puede ser un archivo ahorita en el primer parcial lo que vamos a hacer es trabajar con archivos solamente para poder guardar y mantener un poquito de persistencia de los datos que vamos a manejar y para que vean y para que vean más o menos el app que vamos a seguir para usarlo como un modd y va a ser exactamente igual y bien sencillo entonces en este caso tenemos el get, post, put y delete vamos a hacer algo bien interesante aquí lo vamos a probar aquí lo vamos a probar que le paso a eso me va a este ritmo eso me interrompe el la grabación la grabación la grabación al cierre la grabación se va a el outlined los mandamientos se va a dar porIO el ok, entonces hoy sí, ya regresamos a la parte en que estábamos, antes de que se me fuera esto ok, está en el post tenemos things, ya lo habíamos probado me debe de tirar el mensaje de entró en el post le cambio ahora al método post para poder ver que estoy usando un nuevo método si observan el resultado entro en el post y si establezco el delete van a encontrar que estamos con el delete ok, entonces funciona adecuadamente nuestros nuestras rutas con los diferentes métodos y ahora sí vamos a trabajar con esa parte de los things para entender un poco bueno, ustedes ya han notado de que los objetos json que he estado usados, son algo bien sencillo abro y cierro llaves y es una colección de llaves, valor asignada por dos puntos y divididas por coma entonces un objeto json es una representación de un elemento como que si fuera una clase solo de propiedades ok entonces un objeto json se define y es una forma de representar datos ok entonces hay una página completa que ustedes pueden revisar se llama json.net que ahí está toda la especificación json.org lo confirmo no, perdón json.org en json.org está toda la especificación de cómo se establece o cómo se crea una estructura en objeto json vamos a ir revisando uno por uno ahorita solo vamos a manejar una estructura básica de un solo nivel entonces para empezar voy a crear una variable estos son things, ¿verdad? y esto lo voy a declarar como un arreglo vacío ok este things collection lo que va a contener es una cantidad de elementos que voy a ir agregando eliminando y modificando dependiendo de lo que se esté realizando es un arreglo simple ok ¿está bien? ok entonces voy a crear una estructura vacía y es un objeto json que solo va a tener los valores vacío observe la llave englobada entre doble comillas dos puntos se le asigna un valor coma para la siguiente llave dos puntos se le asigna un valor en este caso una cadena vacía otra coma vamos a poner fecha igual una cadena vacía inclusive puede utilizar valores como nulo en este caso vamos a ponerle vacío bueno cero porque la fecha la vamos a guardar como numérico y aquí le vamos a poner un buy para saber quién fue el que ingresó ese ok esa va a ser mi estructura básica este es como mi esquema en otras palabras esa es como la estructura del registro de una tabla listo ok entonces que va a suceder cuando yo quiera obtener todas las cosas por ejemplo el thing y voy a obtener algo en vez de devolver completo el módulo voy a devolver un objeto en este caso things collection porque un arreglo también se comporta como un objeto json entonces vamos a ponerle aquí que vamos a devolver things collection para que me devuelva toda la colección ¿cómo puedo comprobar eso? voy a crear un nuevo objeto entonces vamos a usar things collection como un arreglo vamos a usar el método push el método push recibe como parámetro el elemento que yo quiero agregar voy a desmontar al arreglo y en este caso voy a utilizar una clase nativa de javascript llamado object un método llamado assign que lo que hace es unirme dos elementos así yo puedo definir una parte específica y la otra sin usarla ok entonces en este object assign voy a asignarle a thingstock que es la estructura básica y voy a asignarle un identificador uno una descripción vamos a ponerle la fecha para eso vamos a usar el objeto de javascript y vamos a usar un método llamado get sign y por último el buy va a tener y no ok igual esto lo pueden poner separado para que sea un poquito más ordenado perdón ok y de esa forma lo que estoy haciendo es este objeto va a reemplazar los elementos llaves similares en el objeto anterior y esto me va a devolver un nuevo objeto o sea que este thingstock nunca va a ser modificado simplemente va a ser usado como estructura y si yo odio uno de los elementos va a irse con el valor por defecto que está ok entonces ya sabiendo y teniendo esta estructura aquí que va a quedar en memoria voy a volver a enviar por método get para obtener todos los datos y me debe devolver el arreglo con un elemento ups hay un error vamos a depurar que error tengo dices paréntesis after this ok este puntico va a no ir get time is not a function vamos a buscar se me olvidó cual era la función que barbaridad nosotros existo fake.get que raro a ver que hay que tener una función y ya tenemos una función y ya tenemos una función a ver así lo pide como un nuevo objeto ok vamos a ver entonces ahora si le envío send y me tienen que devolver nuestro elemento un arreglo si se fijan empieza con el corchete y después van a ir a decir con nuestra descripción y la fecha es solamente la fecha actual ok nada más que en formato timestamp o unix time cualquiera de esos en gmt0 y eso es fabuloso cuando estamos trabajando con múltiples localidades a diferentes zonas de horario ok pregunto hasta aquí no ninguna ok lo siguiente es que vamos a crear uno nuevo con el post pero para recibir el post yo necesito recibir datos ok y aquí es donde el request me va a ayudar si yo quiero tener voy a usar el objeto body para extraer el elemento que me está enviando en este caso postman generalmente ese elemento viene de un formato json entonces es bien sencillo capturar yo solo voy a mandar la descripción y el quien y voy a dejar de que la ruta maneje el identificador y maneje también cual va a ser el cual va a ser la fecha en la que se ingresó entonces para eso es bien sencillo vamos a usar el mismo object assign primero vamos a usar el thing truck que es la base después el request body que es lo que viene desde el formulario por así decirlo y después voy a crear un objeto que contenga el atributo fecha con el new date punto get time y el id vamos a establecerle por el mismo valor ok entonces de esa forma el nuevo elemento que se tiene es todo lo que trae la base todo lo que trae el body y todo lo que trae el id y eso lo vamos a agregar al things collection con el new element de esa forma estamos agregando un nuevo elemento y ahora en vez de devolver un status 200 y solo el ese mensaje lo que vamos a devolver es el nuevo elemento con el identificador que se generó entonces lo vamos a devolver new element vamos a poner eso un poquito más ordenado para que se extienda el alt de design recibe things un poquito más ordenado y así ya tenemos el post entonces vamos a ir probando en el elemento primero vamos a obtener solo tenemos uno ok voy a crear una nueva ruta para no perder la que tengo actualmente en esa nueva ruta siempre va a ser la misma lo único que esta va a ser por método post y tengo que actualizar ojo aquí presten atención porque si no siempre me casi siempre me fallan en esta parte en el examen la data no lo voy a poner en este query params generalmente me lo ponen ahí no es ahí donde lo voy a agregar es en la pestaña que dice body y con el cuidado de ponerlo en x www form url en cobre listo es el que tengo que seleccionar estamos bien luego de eso las llaves es el nombre del objeto que estoy esperando entonces aquí tenemos descripción y el valor de la descripción y la otra llave es el otro elemento que estoy buscando ingresar que es el by y voy a poner el nombre Orlando solo estos dos elementos porque los otros dos elementos lo de la fecha y el identificador se los estoy dejando al programa entonces le voy a mandar esos elementos le doy send y observen me devolvió el nuevo elemento con un identificador la descripción la fecha que es posiblemente sea la misma y por Orlando y aquí tengo un problema aquí es descripción y yo puse en la parte descripción por eso tiene los dos entonces aquí vamos a cambiarlo para que sea bien descripción voy a mandar otro elemento para probarlo y este le tiene que devolver descripción mal descripción no me tengo el error descripción 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 aquí no, yo creo que el error lo tengo en el código puente descripción 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 bye no, si lo está cambiando el C38 y el anterior el 36 nos vemos así Oye, tiene aquí un objeto vacío primero. Ok, entonces ahí tengo, y si regreso al GET, después de haber adicionado, vamos a encontrar que tengo los dos objetos, uno con el 1, porque ese fue el que inicialmente lo ingresé, y el 2 con la fecha de hoy, y tiene el segundo One Big Thing, ok, si yo de un solo vuelvo a crear otro, con la misma información, no importa, como el identificador es único, a volverlo a agarrar voy a tener un tercer objeto, y ese tercer objeto va a tener un identificador diferente al anterior. Ok, entonces con eso ya logramos cubrir consulta, y logramos cubrir el adicionado. Mañana vamos a continuar y terminaremos con el PUT y con el DELETE, y así terminamos loading un CRUD, la otra semana nos dedicamos a crear un modelo de persistencia en archivo, que no es nada difícil, ya van a ver que facilito es, y vamos a diseñar el API para poder trabajarlo, y así ustedes pueden hacer fácilmente un proyecto partecito para la prueba, que sería la de ingreso de un directorio telefónico. Eso es todo. Listo, nos vemos mañana. Permítame, solo dejo de...